Soy Anitalia Pihachi del pueblo Caina, desde Leticia Amazonas, Colombia. Te invito a que participes Somos Amazonía, por nuestra identidad cultural, por nuestra dignidad, por nuestra autonomía, por nuestra libertad, de nuestros territorios, de nuestros pensamientos y de nuestra manera de vivir, por nuestras semillas y por nuestros niños, niñas y adolescentes, los pueblos originarios. Corre por una causa, corre por Amazonía. ¡Gracias!